¡Sombre! ¡Ala! Dime si en verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu debería para mi fortuna La escena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Estaba buscando Por la calle y dando Esto me está matando ¡Hey! ¡Siempre! Te estaba buscando Por la calle y dando ¡Como loco no mando! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Ah! Es que yo sin ti Tú sin mí Y de ti puedo ser felida Tú no me gustas Trabaja con tu brazo Tú no me gustas ¡Cállate tu brazo! Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime si quieres que puedes ser feliz ¡Eso no me gustas! ¡Vosé! ¡Abre y sientas! ¡Eso no me gustas! Y de ti Y de ti ¡Eso no me gustas! ¡Hey! 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 ¡Eso no me gustas! y 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